Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se puede instalar la pastilla para persianas de Shelly. La tenemos, la Shelly 2.5, esta es para las persianas. Tiene unas medidas de más o menos 3,5, pues por 3,5 más o menos, y de ancho, pues unos 15 centímetros aproximadamente. Vamos a ver cómo lo podemos instalar. Bueno, el Shelly viene en esta cajita, aquí está, con todas las funciones que tiene. A ver, ahí. El sello de la Comunidad Económica Europea, bueno, pues no lo creemos, será verdad. Los códigos QR para bajar la aplicación. Y esto es. Ahí viene metido el aparatito este con las instrucciones. Entonces, las instrucciones, pues son estas, y nosotros, que viene ahí para, eso ya lo veremos, para sincronizarlo, y nos interesa este esquema. Entonces, yo en la caja, según el esquema, ¿qué tengo que tener en la caja? Bueno, pues aquí tengo la fase, bajo por ahí con la fase, y lo tengo que apuntear a estos dos. Es decir, tengo que tener una fase. También tengo que tener los, bueno, el neutro, obviamente. Ahí está el neutro. Tengo que tener los motores, subir y bajar. Este neutro será el común. Y luego, me imagino que serán dos interruptores para subir y bajar la persiana. Entonces, en la caja de registro, me tiene que llegar un cable de subida, otro cable de bajada, cable de subida y de bajada de la persiana, fase y neutro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cables. Me tienen que llegar a la caja. ¿De acuerdo? En la caja del mecanismo, que es este, yo voy a usar este que tiene, tiene enclavamiento. Dice, si yo le doy ahí arriba. Si lo veis, si le doy ahí arriba. Tiene, para que no puedan subir los dos a la vez, así queda protegido el motor. Yo aquí, meteré la fase por aquí y de aquí sacaré la subida y la bajada, que serán estos cables que tengo ahí. ¿Vale? Ese de ahí, la subida y la bajada. Bueno, pues lo que hemos hecho es de una toma de corriente, aquí hemos metido otra fase y otro neutro, y lo hemos subido, hemos hecho una zanja, lo hemos subido, y aquí en el conmutador de persianas, tenemos aquí la fase, la fase que entra y la fase que sube, y el de persianas de subida y de bajada. Esto es algo que ya tenía, lo suyo es la tierra y el neutro, llevarle seguido, porque esto puede ser un punto caliente de la instalación, pero bueno, me ha asegurado que esté bien prieto. Y es algo que ya tenía aquí, porque antes tenía otra pastilla que no va por wifi, y no voy a cambiar el cable. Entonces subimos por aquí, pum, 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 hasta aquí arriba. Entonces aquí tenemos la fase, que viene el interruptor, tenemos los dos interruptores, el de subida y el de bajada, ahí está, y luego tenemos los dos cables de las persianas, y el neutro. Entonces tenemos uno, dos, que es el neutro, tres, cuatro, el de los interruptores, cinco, seis, el de las persianas. Pues vamos a conectar la pastilla. Bueno, ya está conectado, que veáis una maraña de cables, lo que he hecho es con la fase, le he puesto una regleta y la he dividido en dos, ahí está, fase, fase, es decir, en esta regleta he llevado los dos cables, esto en principio estaría mal, habría que llevar aquí dos fases, pero ¿de dónde habría que sacar dos fases? Porque esto, que es la fase, no está puenteado, lo suyo sería hacer aquí un puente interno, porque tiene dos fases. A ver si lo sabéis, póndelo en los comentarios, si sabéis la respuesta, yo os diré si está bien o está mal. ¿Vale? Pero tiene su lógica el que tenga estos dos. El neutro, y luego pues el canal uno, pues he llevado el de la persiana, que va hacia adentro, y el del interruptor, y este de aquí, el dos, pues el interruptor y la persiana. Entonces ahora vamos a probar, ahí se va, vamos a probar si funciona o no funciona. Vamos a ver, ahora si funciona, este sería el de subir, no sé si subirá o bajará, vamos a ver, ¿qué ocurre? Baja, y sube. Está puesto, está puesto al revés, entonces es tan sencillo, pues como cambiar, cambiar estos dos cables, para que este al final sea el de subir, y este el de bajar. Hace un sonido, no sé si lo escucháis. El reel interno, ¿lo escucháis? Vale, pero bueno, imagino que la caja, pues no sonará. Ya he cambiado los cables. Ya tengo cambiado los cables, los he cambiado, entonces ahora, el de subir, sube la persiana, ahí está, y si yo le doy a bajar, baja la persiana, entonces la pastilla, en modo manual, funciona. La pregunta es, ¿funcionará a través del wifi, a través de Alexa? Vamos a averiguarlo. Vale, ya está, hemos bajado la aplicación, y le hemos dado aquí a abrir, y lo primero que nos dice, es que no registremos, ya que le doy a la cuenta, y me aparece esta pantalla. Entonces vamos a traster un poco, bueno, le he puesto idioma, idioma español, entonces le vamos a decir, pues añadir dispositivo. Actualmente no tiene ninguna estancia, pues vamos a añadir una estancia más. Elegir imagen de la estancia. Bueno, como es el nombre de la estancia, le voy a poner salón. No me deja sacar una foto, y subirla. Bueno, tengo aquí, no tengo más, solo me da esas dos. Bueno, voy a poner esta, que es más luminoso, guardar estancia. Esta estancia está guardada con éxito. Estupendo. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, tenemos aquí un aviso de error, no data, no hay datos, bueno, estupendo, muy bien. Dispositivos, vamos a añadir un dispositivo. Aquí se van a mostrar todos los dispositivos L que están actualmente en la misma red. Bueno, buscar nuevos dispositivos. Una parte importante es el activar el wifi. A ver si no, no sé qué va a encontrar. Voy a hacer la ubicación. No sé para qué quiero accederla. Bueno, estupendo. No te voy a dar permiso para la ubicación. Vamos a añadir dispositivo. Cargando. Bueno, al final le voy a tener que dar los permisos. A la ubicación, pues nada, ya se lo quitaremos luego. A ver, cargando un momento. Bueno, añadir dispositivo. A ver, al final, digo que sí. Otra vez, añadir dispositivo. Venga. Realmente, esta no es la... Es esta ponte wifi. La contraseña. Voy a pasar el vídeo y lo vuelvo. Bueno, ya he puesto la contraseña. Le voy a decir que salvar para que no me la pida cada dos por tres. Siguiente. Y mira, así que me dice que se ha detectado un shelly este es el 2.5. Mejor que será ahí un punto. Le voy a seleccionar. Incluir dispositivo. lo seleccionamos. A ver. Seleccionar todo. Incluir. Le voy a encontrar dispositivo para incluir, por favor. Bueno. No sé ya si habrá que dar porque el shelly detrás tiene como una especie de botoncito para darle, pero este está activado porque está en rojo. Vamos a darle y le he vuelto a dar. Sí, había que darle al botoncito que tiene atrás. Luego lo muestro. Inclusión conectando al ponte wifi. Muy rápido, ¿no es? Dispositivo detectado. Una inclusión completada. Muy bien. ¿Dónde me lo he metido? Pues no lo sé. Vamos a darle al acto. No tenéis ningún dispositivo. Dispositivos detectados. Ah. Clic para añadir al salón. Imagen. Pues es una persiana. Sale. No tiene más esto. Vamos a ver los iconos que tiene. Televisión. Esto no es nada. Esto es una persiana. Le vamos a decir guardar dispositivo. Nombre inválido. Bueno. Vale. Persiana. Salón. Toda la razón. Esa es la imagen. Muy bien, muy bien, muy bien. Guardar dispositivo. ¿Te gustaría que el dispositivo se lea a la nube para poder controlarlo remotamente? Sí. Pensando. Bueno, bueno, bueno. A ver. Todo muy rápido. No es. Ahora el dispositivo ha sido. Vale. Entonces. Tengo aquí dos botones. Me imagino que uno será para subir y otro para bajar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estoy subiendo la mano? Sí. Ese. Vale. Lo he detectado. Y lo voy a bajar a mano. Y me tendrá que detectar el de abajo. Vamos a ver ahora. Ya le he parado. Yo le voy a dar a subir. Uy, pues ha ido bastante, bastante rápido. Lo paro. Le doy bajar. La verdad es que esto sí que me ha sorprendido que va bastante rápido. Está subiendo y bajando. La verdad es que perfectamente. Sí que ha tardado un par de segundos desde que le doy. Vamos a ver si le doy aquí a subir. Lo he tenido que quitar. Lo he quedado ahí. Bueno. Bien. Parece que esto a primera vista funciona. Yo voy a salón. Y tengo versión a salón. Versión a salón. Me gustaría editar el nombre. No sé si podré editarlo. ¿Qué tengo para actualizar? Bueno. Tengo aquí. Ah, mira. Tengo aquí para estadística, temporizador, horario, opciones, configuración. Tengo que actualizar el firmware. Me gustaría decirle que ese icono sea de subir y el otro icono sea de bajar. Porque, claro, si no, esto puede ser un un poco jaleo. Bueno, voy a investigar. Aquí. Se supone que me debería de dejar. Vamos a tocar ahí. A lo mejor actualizando el firmware sí que puedo. Voy a actualizar el firmware y si encuentro cómo cambiar el nombre para que este botón este de aquí sea subir. Lo que creo que es persiana salón subida y persiana salón bajada. Voy a actualizar el firmware y luego vuelvo con el vídeo. Bueno, pues después de trastear con el con el móvil aquí en configuración pues ha habido un parámetro. Vamos a abrir todo. Aquí. Que en vez de relé le he dado persiana. Entonces automáticamente toda la esta interfaz me ha cambiado. ¿Qué no me gusta? Pues que en la persiana del salón tengo para bajar pero bueno eso me imagino que se puede cambiar y para subir me gustaría tener el subir y el el subir el parar y el bajar aquí en esta ventana. Es que me obliga a entrar dentro y tengo que aquí sí que puedo abrir, pausar y cerrar. Tengo que investigar a ver si lo puedo cambiar. No me acabé de convencer si fuese esa esa ventana pero bueno como luego lo voy a configurar con Alexa a ver cómo a ver cómo queda. A lo mejor tocando algo de esto pues sería pero bueno lo que he hecho ha sido los tiempos de trabajo de la persiana le he dado a calibración ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está calibración? Vamos a desplegar todo que así lo veo más rápido. Contro de posicionamiento calibración entonces la persiana ha subido ha bajado ha vuelto a subir ha vuelto a bajar posicionándose en varias etapas y ha subido al 50% entonces teniendo esto de calibración me sale ahora esta barra de aquí la de cerrado 65% y abierto yo le puedo decir 54% la persiana está bajando de tal manera que para el sistema esto indica la luz visible es decir el 0 es que no entra luz y el 100 es que entra luz ¿vale? bueno eso hay que tenerlo en cuenta pues a lo mejor digo Alexa luz de persona 70% pues subiría si es 0% me la bajaría más cosas tipo botón tipo botón es el botón que tengo yo de forma manual si yo le doy pulsadores separados no me funciona le tengo que dar aquí momentáneo pulsar botón 1 para abrir y pulsar botón 2 para cerrar y la la opción del medio es me imagino que si solo tuviese un interruptor con una opción sería subir otra parar otra opción bajar y luego parar voy a intercambiar entradas me imagino que si he cableado mal será para subir y bajar para cambiarlo y en principio pues esto es lo que lo que hay así en la pantalla está bien pues ya poco a poco me va posicionando el consumo muy bien puedo hacer aquí una serie de temporizadores un horario semanal la seguridad protección detección de obstáculos interruptor de seguridad si tengo algo en principio no tengo nada tengo los finales de carrera propios de los motores y las las acciones esto me imagino que será a través de una de una url o no sé cómo cómo funcionaría cómo funcionaría esto y luego las aplicaciones estas que bueno en principio no lo quiero bloquear porque luego al final metes una clave y se te olvida hay una cosa que me pone súper nervioso que es que siempre este está con el botón rojo es decir que a veces una acción sale el botón rojo bueno no es necesario que me diga que me diga todas las acciones ya lo sé bueno ahí está y ahora me está diciendo por ejemplo que la persona la persona no está consumiendo que tiene el 54% bien la aplicación bueno pues razonable yo le estoy dando aquí bajar al botón y lo podría parar y se le doy subir y es que cambia y lo podría parar pues esta es la aplicación vamos a intentar ahora conectarlo con Alexa de acuerdo bueno pues aquí tenemos Alexa entonces vamos a intentar pues configurar el excel entonces me voy a skill voy al buscador vamos a buscar aquí pongo seli seli cloud y este es permitir su uso bueno dice que me tengo que que me tengo que logrear voy a pausar y ahora seguimos bueno pues he metido automoticamente que lo he metido ha salido esta pestaña yo le voy a decir que guarde la contraseña se ha vinculado correctamente pues estupendo activando skill detectar dispositivos si le quiero detectar Alexa está buscando dispositivos bueno veamos si no tarda mucho si no da sobre todo que no de fallo Alexa está pensando está dando acabes de presenciar un super chiste del dispositivo madre mía bueno vamos a ver Alexa corta dispositivos no se ha no se ha encontrado ningún dispositivo esto es malo 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 todos los dispositivos vamos a ir bueno pues si que mal ha detectado anda y porque me dices que no si si que lo abre lo está subiendo el 67% Alexa baja persiana al 40% vale pues por arte de magia lo ha detectado así entonces yo lo que voy a hacer es tengo una rutina vamos a ver dónde estaban las rutinas que es empezar mañana y aquí es datos curiosos informar sobre el tiempo y ahora lo que quiero es añadir una acción de un dispositivo que va a ser persiana salón y lo que quiero es que lo subas al 100% siguiente esto lo voy a mover como lo podía mover vamos a dejarlo para que no sea muy largo vamos a dejarlo así a ver si si funciona voy a salir de aquí y vamos a ver si funciona bueno pues ya estamos entonces a ver si funciona lo que hemos programado Alexa buenos días buenas viento empopa a toda vela descubriendo el océano tal día como hoy nació Jack Cousteau el explorador que enseñó a pequeños y mayores todos los secretos de las profundidades marinas a bordo del calipso con su gorro rojo y su inconfundible sonrisa siempre mostró que había un mundo entero por descubrir hasta el infinito y más allá bueno los chistes de Alexa son en Valladolid hay un aviso amarillo por viento vigente desde las 11 hasta las 20 del viernes 12 de junio ahora mismo hay una temperatura de 19 grados en sus con cielos nublados la previsión de esta noche es que habrá cielos poco nublados con mínimas de 6 grados se ve en el tiempo hoy te queda un evento hay un evento en curso cronóstico para Valladolid 20 grados 7 grados dura todo el día a levantarse y al que madruta Dios le ayuda muchas gracias Alexa Alexa persiana al 80% vale Alexa persiana al 60% vale persiana al 60% vale vale persiana al 40% vale 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 persiana al 20% vale Alexa persiana al 10% Vale. Muy bien. Alexa, sube Persiana. Persiana Salón no es compatible con esto. Alexa, Persiana 100%. Vale. Bueno, pues como veis, parece que funciona. Alexa, para Persiana. Persiana Salón no es compatible con esto. Alexa, Persiana Salón, parar. Persiana Salón no es compatible con esto. Va por posicionamiento. Bueno, habrá que a lo mejor hacer una configuración, pero parece que funciona bastante bien. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis alguna duda, pues lo podéis poner en comentarios. ¿De acuerdo? Hasta luego.